...estos ciclomotores se han convertido en una nueva alternativa de transporte en Sevilla... ...son... ...taximotos. "...nuestras ventajas, la rapidez y la economía sobre todo... ...para el bolsillo del ciudadano". "...es un servicio que te recoge en la puerta de tu casa... ...o desde donde tú llames directamente". "...después, la moto tarda, nos coge un atasco". El servicio funciona así. "...taximoto, dígame. Sí, por supuesto, ¿dónde se encuentra? En la calle Feria. Perfecto, pues ahora mismo le mando un conductor". Y a los pocos minutos... El cliente solo puede contratar taximoto por teléfono. No tiene paradas públicas, algo legalmente reservado para taxis convencionales. Otra peculiaridad es que a través de una aplicación el cliente puede conocer de antemano las posibilidades del recorrido y el precio. "...y el cliente puede decidir si sí lo quiere o si no lo quiere. Tiene esa posibilidad, ese margen de actuación". "...tenemos varias personas que, viendo las ventajas y demás, lo recogemos de manera diaria en su casa para llevarlos al trabajo. Llegamos a la puerta de su casa, pitas y bajamos". En España solo tres empresas prestan el servicio, una de ellas esta, la única en Andalucía. Sus creadores ya piensan en aumentar la flota. "...incluso de expandirnos a otra ciudad de España, que hemos analizado las posibilidades de instaurarlo allí, como pueden ser Valencia o Barcelona". Y ahora que termina el trayecto, ¿qué opina el cliente? "...hombre, a lo primero te queda extraño una moto, pero si ya me pudo una vez utilizada, pues sí, de eso claro". Una nueva forma de recorrer Sevilla, esta vez sobre dos ruedas. "...hombre, a lo tercerores..."